Yo soy Javier y vamos a abrir cristales de nuevo, primero vamos a abrir un cristal diario, que no se abre, aquí creo que solo dan personajes y estrellas y así, y también hizo. No sé, pero por favor, siga grabando, eh, está grabando, ahora vamos a abrir otro, este cristal diario, ah, si es cierto, ya lo abrí, no lo vieron, vamos a abrir ese, que nos da suerte, oh my god. Oh my god, ese es un de cuatro, un mal sonorales, no está mal, oh, miren, que asco, una abominación, es cierto, es una abominación, es un asco, salud, me gusta, la Z, Z, cristales de esquilas, pues por todos me falta mucho, completado, y llenos un libro de años, y agarramos, venimos para aquí, aquí, para allá, solo un personaje nuevo, voy a venir aquí, muy pronto, muy pronto, comienzo ahora, quien sabe que es, venimos acá, no, no sé, quiero que vean el calendario, es que ya lo modernizaron, esto es mi padre, miren, nuevo personaje en 24 días, oh my god, oh my god, no se doy nada, me van a dar, ah, miren, esto es, esto es, es de tres, esto es, oh no, no, oh my god, No. Yo creo que ya tengo todo esto. Vamos a ver los nuevos personajes. Vamos a vender abominación. Vamos a vender. Vamos a vender. Vender. Depende de la megranó porque está muy chido. A ver, ahora vamos a mejorar el té. A ver. Espera un momento. Sí, mejor el té. ¿Cuántos niveles voy a lanzar? Dos. Uno. A ver, pícara. A ver, pícara. Por lo menos dos. Ok, ok. De hecho, eso me vale. Tengo dos panteras negras. Y aquí quiero dos. Ahora nos vamos para arriba y mejoramos a pícara. ¡Pone sufazero! Sí. ¡Pone el párbaro! Un cuerpo te pones. Hay vida en tu vida. Pon el párbaro. Pon. Pon el párbaro. ¡Salud! Vamos a continuar aquí ¿Pero cuál eres Pony? Pony, Pony, Pony del bar Ya vamos a ganar Shower Dentro de nada les voy a... Bueno, no hay nada, sino como que hay dos semanas a uno Y este video que revisa Bueno, si es que puedo Bueno, no hay nada No hay nada No hay nada O que no? ¿Por qué? Pues tiene que esperar Esto es muy difícil de no ser Ok, le gané No sé por cómo, pero le gané Y aquí demostramos que Darkhau es muy poderoso Gracias, chavos Aunque eso sí, Gabán, te pasas Eres indomable Evidentemente, mi plan de diferencia Oye, eso es ¿Qué? Y vale un mal No, con eso ¿Vieron eso? Se me recargo el super Oh my god Combat, die Finalidad Salud No manches igual Oye, es cierto Ya se me quitó mi gripa Qué suerte A la vez La Capitana Marble está buena Pero buena Es que es buen personaje A todo Los coches Entendí la referencia, ¿no? Yo prefiero mejor de nuevo Voy a decir A la piste Dios negra es lo mejor Solo que voy a tener que mejorar Mi Dios negra Sí Definitivamente Ni bien, ganamos El video ya se está haciendo muy largo Ya mañana le subo cuando lo termine Así que Chao, chao, chavos Espero les haya gustado el video Dejen su like Y suscríbanse Bye